El escritor argentino Patricio Prón ganó el premio Alfaguara de novela 2019 elegido entre 767 manuscritos y dotado con 175 mil dólares y una escultura de Martín Chirino por la obra mañana tendremos otros nombres el jurado declaró ganadora la novela por unanimidad Patricio Prón nació en Rosario Argentina en 1975 y es autor de los volúmenes de relatos hombres infames 1999 el vuelo magnífico de la noche 2001 el mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan 2010 trayéndolo todo de regreso a casa relatos 1990 a 2010 la vida interior de las plantas de interior 2013 así como seis novelas y un libro para niños su trabajo ha sido premiado en numerosas ocasiones entre otros con el premio Juan Rulfo de relato 2004 y recopilado en antologías y traducciones de numerosos países ha recibido el premio cálamo extraordinario 2016 por el conjunto de su obra Prón es doctor en filología románica por la universidad Georg August de Göttingen Alemania y vive en Madrid su libro más reciente es lo que está y no se usa nos fulminará 2018 los textos que siguen aquí en literatura para oír son sugerentes e impredecibles invitaciones suyas al libro al arte a la vida cómo se transforma uno en escritor 10 notas sobre el primer libro uno el primer libro es el único que importa tiene la forma de un rito de iniciación un pasaje un cruce de un lado al otro sostuvo Ricardo Piglia su relato de los años de formación previos a ese pasaje en 1967 con jaulario que autor y editor rebautizaría en ese mismo año por su aparición en argentina como la invasión es retrospectivo carece de entusiasmos transitorios extrae sentido de asuntos poco relevantes en el momento en que tuvieron lugar pero que resultaron significativos con el transcurso del tiempo una mudanza una conversación un rumor en los pasillos de una universidad reúne vislumbres del escritor que Piglia será pero que en el momento de la escritura no es aún aunque sí en el de la lectura por supuesto acepta finalmente la nula relevancia de la primera publicación para cualquiera que no sea su autor pero admite la emotividad que ésta genera la importancia dice Piglia del asunto es meramente privada pero nunca se puede olvidar estoy seguro la emoción de ver un libro impreso con lo que uno ha escrito dos cómo se transforma uno en escritor qué motivación profunda qué carencias qué condicionantes qué estímulos de bien en vocación y por qué precisamente esta varios miles de libros cientos de filmes de ficción y documentales y numerosas series de toda naturaleza intentan responder a esta pregunta no son dificultades pero todos ellos coinciden en señalar el primer libro como cesura y alumbramiento del escritor hace un par de años por ejemplo la prestigiosa revista estadounidense de parís review inició una serie de entrevistas titulada my first time en la que se interroga a escritores acerca de su primera publicación las piezas en las que participan Sheila Hetty Tao Lin Donald Antrim y Ben Lerner entre otros son notables pero lo más significativo de los testimonios dados consiste en la imposibilidad por parte de los autores de establecer un momento en el que un cierto número de estímulos de habilidades y de limitaciones de vino en una vocación y más tarde en algo parecido a una profesión cualesquiera que sean las estrategias retóricas que se empleen para ello el resultado es siempre un relato no de lo que sucedió realmente sino de aquello que habiendo sucedido es percibido posteriormente como el desencadenante de algo de la transformación en escritor quizás sea esta certeza la que llevó a Ricardo Piglia a publicar los diarios de Emilio Renzi a sabiendas de que estos no son realmente diarios ni por supuesto fueron escritos por Renzi este último es el avatar que el escritor argentino emplea más habitualmente para representarse como autor en ciernes y la adscripción al género del diario íntimo permite disimular el carácter inevitablemente retrospectivo del relato 3 acerca de lo cual advertía ya Tobías Wolff al afirmar en vieja escuela que no se puede hacer ningún relato verídico de cómo o por qué uno se convirtió en escritor ni existe ningún momento del que se pueda decir es entonces cuando me convertí en escritor las piezas sueltan encajan más adelante con mayor o menor sinceridad y después de que los relatos se hayan repetido adquieren la categoría de recuerdos y bloquean todas las demás rutas de exploración 4 al filósofo español Antonio Valdecantus le debemos desde hace algún tiempo una visión sugerente y notablemente apartada de lo consuetudinario en relación a lo que él llama la agrafía y que otros autores han llamado la negatividad o el síndrome Bartleby para Valdecantus el ágrafo no es un fugitivo de la escritura sino más bien el escritor un traidor a la agrafía para qué escribir exuberantes y cenagosas selvas de palabras de las que sólo quedarán en el menor de los casos un par de arbustos enanos hijos del malentendido y de alguna tara exegética inconfesable si por otra parte aún en el caso milagroso de que la prosa o el verso le llegaran a surgir con fluidez al autor los resultantes se precipitaría por el sumidero del mercado donde en el mejor de los casos habría de competir con material libresco verdaderamente repugnante 5 estas preguntas no sólo son motivo de desvelo para autores en ciernes se aplican también a la lectura de una primera novela en especial si ésta es recuperada años después qué convirtió a su autor en escritor qué significó para él o ella qué le pasó por la cabeza al sentir como dice piglia la emoción de ver un libro impreso con lo que uno ha escrito muy posiblemente ni siquiera el autor pueda responder a estas preguntas es decir retrotraerse al momento en que un libro suyo era su primer libro aislada inicialmente sin promesa de continuidad ni de fortuna al margen de libros posteriores que ratifiquen o desmientan la promesa de ese primer libro y las ideas que su autor tenía acerca de lo que es y hace un escritor antes de ser uno públicamente la apertura que todo primer libro supone y que inaugura para su autor un mundo el de la sociabilidad del escritor editado y sus posibilidades pero también sus limitaciones es también un movimiento de clausura que impide al autor recordar posteriormente qué era o cómo se sentía en su condición de inédito lo que supone que sobre esa condición se proyecten visiones idealizadas de un estado de supuesta pureza en el que el escritor habría dispuesto de las mayores libertades erróneamente atribuidas a la falta de depresión que supondría carecer de un público lector y encontrarse al margen de un negocio editorial que constreñirían la autonomía del escritor cuando es evidente para quien quiera que haya experimentado ambas cosas que ninguna de ellas supone un problema real para el verdadero escritor y que la condición de inédito también entraña una aparición específica más concretamente la de tratar de publicar y de una convicción puesta a prueba por las dificultades que se le presentaron hasta tener su primera obra en las manos 6 de la vida de la que surge lo que se escribe no es posible escribir afirma tobías wolf transcurre sin el conocimiento del propio escritor por debajo de las inquietudes y los ruidos de la mente en profundos pozos sin luz donde los mensajeros fantasmas se esfuerzan por avanzar hacia nosotros matándose entre sí a lo largo del camino a pesar de ello no es raro que las primeras novelas tengan un sesgo autobiográfico y sugieran paradójicamente una motivación doble por una parte el deseo de inventar de producir un mundo dentro del mundo por el que se juzgue al autor en un ámbito en que sean determinantes la inventiva y el ingenio por otra la necesidad íntima de contar algo que le ha sucedido al autor que lo sitúe en el mundo incluso a condición de que lo haga como personaje de una obra literaria reiner maría rilke eternizó esta doble motivación en franz haber capus quien por cierto y al margen de un puñado de estudiosos ya sólo es conocido como interlocutor y personaje de las cartas a un joven poeta todos esos primeros relatos autodiegéticos y en primera persona cuyo narrador comparte rasgos con su autor a veces la edad casi siempre el género a menudo la nacionalidad muchas veces los entusiasmos literarios y o musicales en los que las acciones narradas concluyen con una acción íntima la de sentarse a escribir lo vivido ponen esto de manifiesto y constituyen una trampa en la que los lectores caemos una y otra vez en realidad queremos estar allí viendo la transformación de un sujeto en escritor en lo posible revelándonos cómo es esa transformación y qué la motiva en alemania existen en la actualidad 15 premios literarios destinados a primeros libros y en decenas de otros países y tradiciones literarias los premios que distinguen obra inédita suelen inclinarse por las de debutantes las vanity presses no prosperarían sin ellos ni sin la curiosidad que inspiran los primeros libros al menos desde 1750 cuando se produjo un desplazamiento de la noción de valor de una obra que pasó de la imitación al ejercicio de la autoría con sus nociones adyacentes de originalidad excepcionalidad y novedad en su función de corte transversal de rito de paso de alumbramiento del nuevo escritor algo en lo que parecen haber creído especialmente Wilhelm Rabe quien a partir de 1854 celebró cada 15 de noviembre su federanzensunstang literalmente el día en que tomó la pluma y james joyce quien exigió a silvia beach que la publicación de ulises coincidiese con su cuadragésimo cumpleaños el 2 de febrero de 1922 para ellos publicar era nacer y es en ese sentido y en tanto expresión de deseos que se entiende la publicación de ingrid va a vender herde examen final 1953 el primer libro de v johnson en 1985 cuando su autor llevaba un año muerto sigamos explorando estas 10 notas sobre el primer libro o cómo se convierte uno en escritor de patricio pron premio alfaguara 2019 7 por lo demás alemania parece un país verdaderamente obsesionado con los primeros libros en 1894 carl emil franzos publicó una selección de testimonios titulada la historia de la primera obra que incluía afirmaciones de paul heise theodore fontán y otros y renatus de kert lo imitó en 2007 con una selección llamada el primer libro de la que participaron martin balser hans magnus en zemberger el fride jelineke entre otros y es raro encontrar este tipo de obras fuera del ámbito germano hablante quizás debido a que sólo en él se atribuye valor a la primera obra como algo más que como argumento de venta 8 en la literatura se juega siempre algo de la índole de la afirmación personal sostienen algunos erróneamente puesto que como aseguró simon byle todas las obras de arte de mérito llevan inscritas de alguna manera el talento individual de su creador sus particularidades más concretas y específicas las obras maestras sin embargo siempre tienen algo de anónimo y en ella al menos en sus primeras manifestaciones ocupa un lugar central el miedo a desnudarse ante desconocidos buena parte de los primeros libros oscila entre un extremo y otro pese a lo cual o precisamente a raíz de ello no son pocas las voces que intentan convertir el rito de paso del primer libro en un asunto puramente práctico el escritor estadounidense odie lindsay por ejemplo recomendaba a sus lectores en un artículo reciente que antes de dedicarse a la escritura como carrera profesional se aseguraran de que no lo hacen simplemente por padecer agorafobia o estar deprimidos a continuación sostenía se debe seguir los siguientes pasos escribir una mala novela breve no publicar la mala novela breve buscarse un agente y aceptar el hecho de que la industria editorial tiene tiempos geológicos la coronación del proceso sería la publicación del primer libro y una emoción subyacente egoísta familiar tan vitalmente pueril que ni siquiera el cinismo o su transformación en un asunto de índole práctica podrían disimular nueve a pesar de lo que se cree habitualmente y contra la opinión consuetudinaria de que sería posible producir algo de la nada y que esa producción tendría el carácter de un alumbramiento no hay primeros gestos en literatura sino una suma de ellos que son considerados fundacionales con el tiempo y de forma retrospectiva al obtener el premio Pulitzer por su novela La luz que no puedes ver 2014 Anthony Durr admitió el hecho de que su camino hacia esa consagración estuvo pavimentado por proyectos fallidos una novela sobre salmones media novela sobre un farero al menos una docena de historias breves sin la luz que no puedes ver y el Pulitzer todos ellos podrían ser computados como fracasos con la publicación de su novela y la obtención del premio adquieren el carácter de contraparte necesaria la penumbra sobre la que se recorta más nítidamente un as de luz el escritor de Jamaica Marlon James autor de Una breve historia de siete asesinatos 2014 por la que obtuvo el premio Man Booker contó por su parte que llegó un momento en el que mis novelas inéditas superaban en número a las publicadas una de ellas era narrada por prostitutas jamaicanas la segunda por dos mellizos albinos cantantes de gospel que escapaban de un asesino serial que también era su manager pienso que es importante no obsesionarse con ideas del tipo esta pieza funciona esta otra es un fracaso observó Der en última instancia tenemos que hacer cosas con esas entidades poco confiables y tramposas llamadas palabras como si se tratase de un juego y jugar tan bien como podamos porque estamos jugando no necesariamente porque un cierto resultado nos espera al final del juego sin embargo en palabras del escritor Bill Schenk autor de Southern Cross the Dock uno de los debuts literarios más celebrados en 2014 la identidad del escritor está tan relacionada con la escritura de un libro que éste acaba autoflagelándose cuando las cosas no funcionan yo no creo haber aprendido mucho de mis proyectos abortados o abandonados pero quizás ese es el punto solo se aprende de lo que se termina Diez, última clave en la virtualidad de esos libros escritos pero no publicados en todas esas obras que preceden a la transformación del escritor en escritor pero la hacen posible hay ansiedad, indulgencia y prisas por supuesto pero también el entusiasmo y la insatisfacción que desembocarán en un estilo de allí que Schenk tenga razón en el tránsito de la condición de escritor inédito a editado solo se sabe qué tipo de escritor se va a hacer cuando se escribe y como resultado de lo que se ha escrito Ricardo Piglia sostuvo que después de publicar su primer libro cada escritor debe tratar de no convertirse en en un escritor es decir en uno más a modo de advertencia Lindsay ha afirmado que transformarse en un escritor significa a veces transformarse en un cliché pero es difícil imaginar un estadio en el que el escritor no esté en donde venir hacia la condición de escritor y en el que la escritura no constituya una herramienta de exploración de esa condición es posible que la historia de la literatura consista en ese sentido y únicamente en una sucesión de primeros libros precedidos por otros o no parapetados en una situación ambigua en la que el autor narra pero también se narra detenido en el gesto de comenzar una y otra vez de nuevo exhibiendo las inseguridades del debutante que quizás el escritor sea siempre Marguerite Duran afirmó alguna vez brillantemente escribir es intentar saber qué escribiríamos si escribiésemos sólo lo sabemos después antes es la cuestión más peligrosa que podemos plantearnos hoy en literatura para oír estamos compartiendo con ustedes algunas páginas de Patricio Pron premio Alfaguara 2019 escuchemos ahora el sin sentido de un final no hay nada incompleto en el rostro pero a continuación si se desliza la vista por la imagen se ven una chaqueta apenas esbozada una falda inexistente unas manos que son una mancha sin forma Edouard Manet pintó seis retratos de su esposa pero tres los dejó incompletos Madame Edouard Manet Susan Lenhoff 1830 1906 por ejemplo fue comenzando y abandonando en torno a 1873 y hasta hace unas semanas formaba parte de Unfinished Inacabadas la exposición de obras de arte deliberada e involuntariamente incompletas con la que el Metropolitan Museum de Nueva York inauguró el Met Brewer su sección de arte moderno y contemporáneo en el antiguo edificio del Whitney quienes piensen que existe una relación de coherencia entre las intenciones de un museo y la naturaleza de las obras de arte que aloja tienen en Unfinished un magnífico ejemplo de que no es así la exhibición acerca del arte que no ha sido finalizado terminó el 4 de septiembre pero que significa en arte que algo está concluido como sabe un artista que ha terminado su obra y que razones contribuyen a que la abandone que otorga unidad y sentido a la obra artística si esta ha sido abandonada ninguna de estas preguntas es fácil de responder y los responsables de Unfinished quizá deliberadamente no lo intentaban pero uno de los atractivos de la exposición se derivaba de la comprobación de que al menos hasta finales del siglo XIX las pinturas incompletas eran visiblemente incompletas algo a lo que el arte posterior vendría a poner fin el grabado de Rembrandt titulado La gran novia judía está evidentemente sin terminar por ejemplo la mitad inferior de la imagen está en blanco y también lo está el retrato de hombre joven de Sir Joshua Reynolds en el que la atención prestada al rostro contrasta con la indiferencia de su autor por la vestimenta del retratado y el fondo así como el retrato póstumo de Ria Monk III que exhibe los trazos caóticos de un Gustav Klimt que murió antes de completar la obra pero la calle en Huberge Sig Oas de Vincent Van Gogh presenta la misma fuerza y la misma carencia de detalles de hecho la omisión deliberada de los detalles y su reemplazo por el trazo enérgico del pincel que deposita el énfasis en el proceso de creación de la obra antes que en el resultado que caracteriza en la producción terminada del pintor neerlandés a partir de ese punto en su historia el arte occidental iba a avanzar en dirección a la incompletud de la representación y a su vaciamiento lo que en Unfinished ponían de manifiesto cinco pinturas de J.M.W. Turner en ellas no parece haber otro tema que el color y la atmósfera es decir la naturaleza inestable de la experiencia visual Franz Peter Schubert nunca terminó su sinfonía en sí menor conocida por lo tanto como la inconclusa nueve de los diez movimientos del Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart estaban incompletos en el momento de su muerte Gustav Mahler murió antes de terminar su décima sinfonía Giacomo Puccini dejó inconclusa su ópera Turandot y Albanberg su Lulú naturalmente la pintura no es el único ámbito de producción artística en el que la incompletitud no sólo es un accidente sino un accidente significativo contra la tendencia habitual de encargar a un alumno del músico muerto la finalización de sus obras inconclusas Franz Haber Sismayer terminó la de Mozart ya mencionada por ejemplo la incompletitud y la ausencia pueden escucharse en la novena sinfonía de Anton Bruckner que es interpretada sin un final y en la Gesangelsene o escena de canto de Karl Amadeus Hartmann donde las últimas líneas del texto de Jean Giraudot en el que se basa la obra son recitadas por el solista sin al acompañamiento musical que Hartmann no llegó a escribir uno de los aspectos más interesantes de la exhibición del Met Brewer es la forma en que sus responsables se las arreglaron para iluminar visiones tan arraigadas del arte que a menudo resultan invisibles una concepción romántica de la obra artística en el marco de la cual esta sería el producto de una acción individual y consistente con un principio y más importante aún un final de acuerdo con esta concepción no hay nada antes del instante creador y lo que hay después solo puede comprenderse retrospectivamente algo que Vicente Verdú resumió quizás irónicamente al definir el arte también en relación con Unfinished como aquello que discurre entre la línea original prevista o sobrevenida su esbozo y su gloriosa realización ¿qué sucede sin embargo cuando la realización es interrumpida? es decir cuando la obra artística no ha sido terminada ¿qué inquietud se apodera del espectador de la obra que supuestamente no se ha finalizado? no importa que estas visiones del propósito y del sentido del arte hayan sido escoltadas hasta la que debería ser su última morada por unos sepultureros tan reputados como Marcel Duchamp Ligia Clark Jackson Pollock y Robert Rauschenberger cuya obra Erased The Cunning Drawing sigue siendo posiblemente la pieza clave para comprender qué es el arte en nuestros días la visión consuetudinaria de que finalizar algo acargaría una enseñanza de alguna índole una forma de sabiduría se sigue poniendo de manifiesto en nuestra percepción de la obra artística así como en la fijación contemporánea por la figura del zombie cuya condición de regresado de entre los muertos no sólo representa la forma en que se siente el trabajador del capitalismo tardío como un cuerpo sin voluntad ni conciencia y en un interés continuado por las últimas palabras de los artistas de cierto renombre Michelle de Montaigne tenía el proyecto de confeccionar un diccionario de ellas no crean que van a escuchar de mí unas por así decirlo últimas palabras se defendió Georg Christoph Lichtenberg de hecho estas fueron sus últimas palabras un personaje del muy buen libro de Luigi Amara los disidentes del universo se dedicó a censurarlas cuando Friedrich Engels preguntó a Karl Marx en su lecho de muerte si tenía algo para decirle a la posteridad el autor de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel se puso furioso vete desaparece de mi vista las últimas palabras son para tontos que no han dicho lo suficiente en vida le respondió por supuesto él si lo había hecho a Franz Kafka le debemos las que posiblemente sean las mejores últimas palabras del siglo XX dirigiéndose a su médico le exigió máteme o usted será un asesino así como varias novelas inconclusas aunque tal vez este mérito haya que atribuírselo a Max Broad su albacea parece evidente que esas novelas no están terminadas pero resulta difícil imaginar cuál debería ser su final ya que en algún sentido su lectura hace ese final innecesario ¿por qué Kafka no terminó sus novelas? quizá por la incapacidad patológica de desprenderse de sus obras que aflige a ciertos autores tal vez porque de haberlas terminado tendría que haberlas dado a la imprenta y la publicación nunca estuvo entre sus prioridades posiblemente por un desdén de la completitud similar al de Paul Cezanne que no solía firmar sus obras por no considerarlas terminadas y una vez le dijo a su madre que terminar cosas le parecía un propósito de imbéciles quizás por perfeccionismo más posiblemente aún porque como parece evidente las trayectorias demoradas de sus personajes no pueden tener final hoy en literatura para oír Patricio Pron premio Alfaguara 2019 2019 literatura para oír textos relatos cuentos y narraciones hablados realizador Jorge Echavarría lector Carlos Ignacio Cardona ver pero láser no tiene no no Gracias por ver el video.